Nos vamos inmediatamente con nuestro próximo invitado, estuvo la Ministra del Interior, ya lo comentábamos acá, ella dijo que fue positiva la visita porque pudo conocer, ella a la distancia tiene información, pero dice distinto cuando le habla un parlamentario, un jefe policial, cuando le habla una víctima de la realidad que vive la Araucanía. Estamos con Patricio Santibáñez, Presidente de la Multigremial Araucanía. Bienvenido Patricio, gracias por acompañarnos como siempre. Muchas gracias Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Tiene usted la misma sensación, cree usted que la Ministra del Interior se fue con la información necesaria para cambiar un poco el chip que han tenido, independientemente de los gobiernos? Porque pareciera que siempre tratamos de ponerle un poquito celofán a la realidad de la Araucanía que no es tan compleja, que no es tan dura, no sé con qué objeto. Pero pareciera que hoy día la Ministra ella misma lo reconoce en Santiago, que fue bueno escuchar a las víctimas, por ejemplo. Me parece que fue una buena visita, bien programada, se reunió con todas las autoridades, pero es una visita inicial. Es decir, aquí falta escuchar probablemente a mucha gente e interiorizarse mejor del problema. Lo que no me parece tan bien es que al día siguiente, en Mesa Central, ella prácticamente insiste en lo mismo que se ha hecho prácticamente siempre, en situar este problema como un problema histórico de demandas del pueblo mapuche, de tierra. Y yo creo que la situación es mucho más compleja. Esa es una parte que probablemente hay que atender, pero no es lo que demandan todos los mapuches. Y yo creo que aquí las sucesivas votaciones van mostrando que las personas de origen mapuche piensan más o menos lo mismo que el resto de la población. Y la población de la Araucanía no está conforme con lo que han hecho distintos gobiernos a través de los años. Y este gobierno quiere hacer más de lo mismo. Presidente, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Porque en realidad la gente de a pie, la gente de la calle, que de alguna u otra manera siente que algo no funciona acá, partiendo porque cuesta encontrar a los que están haciendo los atentados, pero ve que se ha dilatado esto y pasan los gobiernos de todos los sectores, pero de todos los sectores y nadie tiene una solución. ¿Dónde está el fondo de esto, presidente? Mire, hay varios frentes, pero por ejemplo en el tema de la violencia, primero hay que reconocer que hoy día la ciudadanía y el país tienen una visión totalmente distinta a lo que pasa de lo que lo tenía hace algunos años atrás. Es decir, hay mucha más información y hay un diagnóstico mucho mejor y hay un rechazo contundente de la ciudadanía a este tipo de acciones. Cosa que antes no era así y eso es un primer paso muy importante. El establecimiento del estado de emergencia permitió reducir los delitos y en la etapa uno, en la etapa del gobierno de Piñera, sobre todo este verano, se aumentaron de forma importante los detenidos. El estado de emergencia actual, en el fondo restringe a los militares a ciertos lugares y eso no permite que colaboren los procedimientos policiales y eso es fundamental para que las personas que cometen delitos comparezcan a la justicia. La gente que comete delitos, la única solución es que se comparezcan ante la justicia y cuando hay delitos graves sean procesados y sean sancionados. Es decir, no hay otra forma, sobre todo cuando esto está ligado a tráfico de madera, narcotráfico, nunca va a ser eso voluntario. Entonces necesitamos que el estado de derecho, las leyes se apliquen y funcionen y para eso se necesita el respaldo de las fuerzas armadas porque aquí hay grupos violentos, armados, todos sabemos el nivel de violencia que hay y eso el gobierno no lo está haciendo, lo está haciendo de forma muy parcial. Aquí hay una clara evidencia. Y en los otros problemas, en el tema de tierras y en el tema, yo creo que los recursos, aquí se gasta una enormidad de plata en tierra. Es decir, lo que se gasta en tierra es más que todo el presupuesto del gobierno regional probablemente. Y usted mira que eso, a la larga no ha solucionado el problema. La gente que ha recibido esos terrenos están en muchos casos abandonados y esa gente no ha tenido un mayor progreso. Entonces aquí hay que hacer producir los terrenos, los terrenos que ha comprado la Conadi y aquellos terrenos que están en manos de particulares, hay que generar un plan de ayuda importante hacia las comunidades mapuche y hacia las personas de la región que puedan mejorar su condición. Lo que demanda mayoritariamente la gente es por una parte seguridad y oportunidad de progreso. Y ahí hay que reenfocar lo que se ha venido haciendo. Patricio, usted insiste en el tema de la inseguridad, que es un elemento que está ahí sobre la mesa, respecto de la macro zona sur, que se une a través de un elemento común que son los atentados. Se detuvo con todas las limitaciones que tiene este estado de excepción a Héctor Yaitul, considerado el líder de una organización que a través de mensajes, a través de pancartas, de diversos elementos se van atribuyendo estos atentados. Pero, a pesar de estar detenido, ¿no han disminuido los ataques? ¿Le llama la atención eso? No, no, para nada. Primero, dos observaciones. El señor Yaitul se detiene por una denuncia, por una querella del año 2020. Lo que demuestra que lo importante es que la autoridad ejecute las querellas, porque aquí la gente tiene miedo a denunciar, cree que la justicia nunca va a funcionar. Entonces, el rol del Ministerio del Interior en poner las querellas es muy importante. Y este gobierno, eso lo ha dejado hacer o lo ha hecho muy parcialmente. Es muy importante que se hagan las querellas y se sigan los procedimientos. Es natural, y yo creo que no hay que sorprenderse de que cuando empiezan a haber detenido, se va a mantener la violencia. Porque es la reacción natural de estos grupos violentos. Pero a la larga, el funcionamiento de la justicia, el perseverar en que exista justicia, es lo único que va a permitir desarticular en forma lícita estos grupos. ¿Cómo entramos entonces, por un lado, a controlar definitivamente el accionar de estos grupos que desde hace algún tiempo, desde algunos años, diría yo, los últimos dos o tres años, ya está claramente identificado como grupos que están vinculados a un tema que no tiene nada que ver con la demanda mapuche, sino que más bien al tema del narcotráfico que es mucho más preocupante aún. Bueno, yo creo que la experiencia, toda la experiencia de estos grupos antisistema, anticapitalistas, que tienen estas lógicas, en muchas partes del mundo terminan totalmente mezclados con temas delictuales. Y eso ha sido aquí, aquí el tema del robo de madera, el tema del narcotráfico, es populi, y cuesta distinguir al final si es una demanda política o, derechamente, es un tema mucho más delictual. Pero que están mezclados, no cabe duda. Y aquí están disponibles ustedes, como multigremial, en una mesa de conversación, aquí están disponibles para poder aportar también a lo que significa terminar con este clima de inseguridad que estamos viviendo. Mire, yo creo que todos debemos estar disponibles a ser generosos, pero generosos en la actitud, en la forma. Yo creo que todos los habitantes de la región, principalmente los más desfavorecidos, mapuches, no mapuches, necesitan una ayuda del Estado y nosotros debemos contribuir a que eso ocurra. Pero, por otra parte, debemos exigir que la justicia, que es el deber más básico del Estado, se cumpla. Porque si no, eso deteriora todo tipo de relación, ¿no es cierto?, deteriora la convivencia, pero hipoteca también las expectativas de las personas. Es decir, que si aquí no hay inversión, no hay buenos trabajos, la mejor herramienta, la mejor forma de superar los problemas sociales es con buenos trabajos. Y esos buenos trabajos no van a llegar si es que estamos metidos en este nivel de violencia. Entonces, por eso es que nosotros creemos que es algo básico y vamos a insistir en ello. Y por otro lado, hay que tener toda la actitud, ¿no es cierto?, de buscar la convivencia, de ayudar al Estado a focalizar mejor los recursos, que son recursos de todos, pero que se gasten bien y que efectivamente ayudan a las personas. Aquí se gasta una enormidad de plata y vemos que la situación no mejora. Bueno, de ayer conversábamos con el alcalde de la Comuna de Curecautín, quienes se reunieron con los alcaldes en general de Mayeco, con la Ministra Toa, e hicieron un foco en esto, la necesidad de poder apoyar municipios de la zona norte de la Araucanía, que todos sabemos en la condición que están, los sauces, el renaico, el silla, el lonquimay, la situación de trabajo, la situación de que la gente tenga el lugar donde poder ganarse el pan de cada día, es cada día más alejado, es más complicado, producto naturalmente de lo que se está viviendo. Claro, pero en el intentanto, ¿no es cierto?, el Estado gastó cientos de miles de millones de pesos en Temucu y Cuy. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿es ese el problema? ¿es eso lo que tiene que hacer el Estado? Comprar 3.000 hectáreas, 4, 5 millones de pesos, a veces hectáreas, son cientos de miles de millones de pesos, ¿eso es lo que lleva a la región? Muy bien. ¿Qué hay ahí? Antes había producción, hoy día hay invernaderos con marihuana. Bueno, es un tema que no es menor y que claramente se ha consolidado con los ingresos de las policías de estos lugares y donde, recordemos, cuando entra masivamente la PDI y terminan con una persona muerta, otros efectivos lesionados. Un tema que no es menor y hay que irlo atendiendo, Patricio. Así es, don Miguel Ángel.